¿Usted ha robado la unidad del trimóvil con la moto lineal? Serenos y efectivos policiales intervinieron el fin de semana en el Girón Sargento Lórez Escuadra 1, urbanización 9 de abril, a dos sujetos presuntos ladrones de vehículos. Se trata de Johnny Antonio Lano Dávila, de 24 años, y Braindy González Saavedra, de 19 años, ambos natural de San José de Siza. Los mismos se encontraban involucrados en el hurto de un vehículo menor trimóvil marca One Sync, de propiedad de Mille Ramírez Chapiama. El robo se produjo en Girón José Olaya, intercepción con Girón Chapaja. En dicho lugar también se encontraron dos vehículos menores, más que fueron reportados como robados. Se trata de una motocicleta marca Yamaha, color negro, que fue robada a las 11 y 45 de la noche en el Girón Cabo Alberto Lebú, 141 en el distrito de la banda de Xilcayo. Unidad de propiedad de Marlon del Águila Guevara y el vehículo trimóvil marca One Sync, modelo 150 color rojo sin placa de rodaje, que fue robado en la provincia de San José de Siza. Uno de los detenidos reconoció haber cometido el robo. Amigo, ¿usted ha robado la unidad de trimóvil con la moto lineal? Sí. ¿Te arrepientes de haber hecho este? En Cienc, ¿tú y el otro compañero han sido que hicieron este robo? ¿O solamente tú? ¿Los dos? ¿Los dos? Y aquí ahorita vas a trasladar a la comisaría, espero que ahí también declares lo mismo que estás declarando en de cámaras. Marlon del Águila Guevara, propietario de la unidad menor, dijo que participó junto a los serenos y a la policía para recuperar su unidad. Bueno, felizmente he sido partícipe, he acompañado también a un carropatrullero y he visto que realizan muy bien su labor y bueno, solamente quiero agradecerles porque dedican su tiempo y sus vidas a salvaguardar la vida y la propiedad de las demás personas de acá de Tarepoca. Posteriormente, ¿cuál es el procedimiento? ¿A dónde van a ser trasladados? Bueno, yo he hecho el procedimiento legal, interpuse mi denuncia, entonces ahorita tenemos que ir de nuevo a la comisaría porque estamos en temporada de flagrancia y ahora tengo que ir a mostrar que ya se ha recuperado y de nuevo quiero mostrar un agradecimiento, serenazgo. Mientras que el amigo del dueño del motocar recuperado dijo que lograron ubicar el trimóvil robado antes que lo desmantelen. Yo también estaba buscando el motocar que le robaron a mi amigo, pero ya había informado para ser cuidadosa. Ya, ya amigo, y el dueño del propietario ya ahorita va a proceder a hacer la denuncia correspondiente. Sí, claro. O ya ha hecho la denuncia correspondiente. Ya estoy en la comisaría exactamente para hacer la denuncia acá. Ambos fueron intervenidos y los vehículos fueron conducidos y puestos a disposición de la comisaría para las investigaciones correspondientes. Cabe indicar que uno de los intervenidos, John Antonio Lano Dávila, contaba con requisitoria por violencia familiar.